... ...salí al paso de las declaraciones que hizo Javier Perales hace unos días... ...sobre el objetivo de estabilidad en el Ayuntamiento de Hinares... ...una vez más vuelve a demostrar que no sabe cómo interpretarlo... ...para el cálculo de ese objetivo de estabilidad... ...se establece la liquidación de varios ejercicios... ...en este año se han cogido el 22 y el 23... ...por partidas ejecutadas de grandes importes... ...en el 22 saben ustedes quién gobernaba ¿no? ...porque yo sí lo sé... ...y este año sale con ese déficit debido a esa liquidación... ...no afecta para la aprobación del presupuesto... ...porque como bien se sabe la regla de gasto... ...está suspendida desde hace dos años, desde la pandemia... ...aún así el 13 de febrero se corroboró por el Consejo de Ministros... ...se corroboró que se suspendía también el hecho de tener un superávit... ...del 0,2% en los presupuestos locales... ...y dejarlos todos como equilibrio presupuestario. ¿Quiere decir entonces que ese informe de intervención... ...no impediría que se aprobaran los presupuestos... ...en caso de llegar el momento de hacerlo? No, no es preceptivo porque está suspendida la regla de gasto... ...es obligatorio que se emita el informe... ...pero no es preceptivo para aprobarlo el presupuesto.